Con la estilista Claudia Dávalos hablamos de cómo preparar el cabello para la llegada de la próxima temporada, para la llegada de la primavera y esto nos dijo. Para la primavera proponemos cuidarse el cabello con hidrataciones, en realidad para todo el año, pero para la primavera preparándole ya para la época de sol en la que el cabello se daña un poquito más. ¿Qué se busca o qué se persigue con una hidratación? Y las hidrataciones son para mantener el cabello saludable, el tema es que hay un tipo de hidratación para cada tipo de cabellos, o sea las hidrataciones tenés máscaras, ampollas, baños de cremas, queratinas, shock, queratínico, boto capilar. Y las ampollas por ejemplo tenés con enjuague, sin enjuague, reestructurantes, suavizantes, hidratantes y se pueden hacer todas las personas. Desde una niñita que quiere cuidar su cabello largo, que por lo general tienen largo, hasta una persona adulta que se tiñe o que no se tiñe, los hombres también deben hidratar sus cabellos. Y bueno, para cada necesidad hay un tipo de producto que ocupar. ¿En qué momento se notan los resultados de una buena hidratación? Y depende de lo que sea que necesite el cabello, si es para mantener un cabello virgen como el de una niñita por ejemplo, se hace una vez al mes para mantener el cabello saludable. ¿Para quienes tenemos cabellos con tintura? Y los cabellos con tintura generalmente yo recomiendo después de la tintura un boto capilar o un shock de queratina, dependiendo de la necesidad del cabello, si es cabello grueso o cabello fino. ¿Hay alguna promoción para este mes de septiembre que está próximo a iniciarse? Sí, para este mes de septiembre tenemos la promoción de con cada corte te regalamos una hidratación. En esa promoción entran todos, los niños, los hombres, las señoras, las señoritas y bueno, vamos a ver qué tipo de hidratación necesita cada uno. En líneas generales o sobre el final de esta nota, uno o dos tips de cuidado del cabello para que esté saludable. Y el cabello necesita estar cuidado desde la casa con un champú adecuado. No siempre el champú más caro es el mejor, hay que fijarse que sea para su tipo de cabello.